Muy contentos porque se vuelven las actividades nuevamente, entonces es muy importante para nosotros. Creo que trabajamos para no perder la parte física también y para estar preparados para cuando se solventaran todas las situaciones. Entonces hemos trabajado bien y creo que nos vamos muy contentos y satisfechos por todo el trabajo que hemos hecho. No pudiste haber estado contra San José cuando se jugó justamente en la ciudad de Oruro. Ahora te toca demostrar en Potosí, ya habías jugado anteriormente en La Paz y me imagino que te va a ir muy bien con el tema, como se dice mencionar, el tema de la cancha que es bastante difícil. Sí, obviamente todas las canchas son difíciles. Nosotros tenemos que implementar nuestro estilo de juego, lo que el cuerpo técnico requiere y bueno, nos va a tocar eso. Nosotros queremos llegar y aspirar a lo que nos hemos propuesto, pues obviamente tenemos que afrontar e ir a tratar de jugar a cualquier cancha. Entonces esperamos en Dios que las cosas nos salgan como habíamos planificado y seguir trabajando para poder resolver bien ante las dificultades que se nos presentan. Así también, de la misma manera, volver a marcar lo que se te dio en estos últimos partidos amistosos, imagino que también lo querés hacer nuevamente en La Liga. Claro, claro, siempre es importante creo que primero colaborar con el equipo, ser solidarios y bueno, luego por lo que nos toca a nosotros. Obviamente eso es algo extra, es una motivación el gol, saber de tal forma ayudas a tus compañeros y bueno, entonces esperamos en Dios que se vuelva a dar y vamos a trabajar para ello.